El doctor Pedro Sinureña, médico, hematólogo, director del Hemocentro Nacional, docente universitario reconocido en nuestro país, egresado de INTED, fue presidente del Colegio Médico Dominicano y bueno le agradezco que esté en este día después de vivir ayer una jornada tan interesante porque tiene que ver con un tema que afecta a muchísima gente y que a veces no lo conversamos que es el tema de la sangre, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Parece que debo actualizar un poquito las consultas que hace Edith. También este año pasado fuimos reconocidos como maestro de la medicina dominicana. Es verdad, es verdad. El Colegio Médico Dominicano es uno de los que más me satisface porque la pasión mía obviamente es la docencia, la enseñanza, tanto en grado como en posgrado. Bueno, en el día de hoy estamos por aquí, obviamente, porque en el día de ayer fue un día histórico para la salud del pueblo dominicano, toda vez que el Hemocentro Nacional, que ha sido un proyecto muy esperado, tiene que ver mucho con lo que es la continuidad del Estado y eso hay que decirlo, porque su estructura fue construida y entregada en agosto del 19 por las pasadas autoridades y específicamente la doctora vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Luego entonces, con el cambio de gestión, nos ha correspondido su apertura. El presidente de la República, Luis Abinader, en el día de ayer estuvo lidereando esa apertura y arrojó datos de mucho interés. Por ejemplo, ya está prácticamente a las puertas del Congreso Nacional una nueva ley, porque debemos de actualizar una serie de conceptos vinculados a la sangre. Y como Hemocentro Nacional, que es la rectora de la sangre en República Dominicana, según nuestra acta de nacimiento de ONAPI, entonces eso es muy importante. Pero además también sensibilizó al pueblo dominicano, el presidente Abinader, toda vez que llamó en varias ocasiones a donar sangre. Es la materia prima de nosotros, ¿verdad? Y eso es importante. Y luego entonces al final dio el ejemplo. Por primera vez un presidente de la República Dominicana, bueno pues entonces, dado que tenía todos los criterios y no tenía ningún tipo de obstáculo, hizo la primera donación a Hemocentro Nacional. De manera que eso es importante, como lo es también, que debemos de acelerar este proceso. Son más de 300 mil unidades de déficit por año de sangre que tenemos en el país. Pero además, la propuesta esta voluntaria de donación ha caído por debajo del 1%. Entonces debemos de entre todos. Así como convocamos y sumamos voluntades para que esto fuera un logro, así lo hacemos para que el pueblo dominicano pase a donar sangre. No recordemos la importancia de la sangre cuando tenemos un problema. No. No, no. Vamos a participar. Vamos a disminuir esa brecha social muchas veces que es importante decir e importante impactar. Bueno doctor, yo quisiera por favor si pueden poner los teléfonos en pantalla para alguien que tenga preguntas o haya vivido alguna experiencia con el tema de la sangre, por la especialidad del doctor y porque él dirige el Hemocentro Nacional. Entonces es importante. Agradezco a la gente que está en Asua, que está en Baní, que está fuera de República Dominicana, que ha escrito y que está dando reporte de su audiencia, que está aquí en Santo Domingo. Ciertamente hay una dificultad con la plataforma en el día de hoy que está reportando un número distinto. Entonces nos extrañó muchísimo y por eso quisimos verificar y es con ustedes que podemos hacerlo. Doctor, brevemente porque cuando terminábamos la entrevista con Dominga Rojas, que usted la conoce como médico, porque usted es un dirigente gremial que recorrió todo este país, ella refirió una situación y es que ella ya está pensionada y no tiene seguro, quedó sin seguro médico. Yo leí un informe que hubo de un departamento de Naciones Unidas que decía que República Dominicana es el único país de América Latina donde la seguridad social, una vez tú te pensionas, pierde el seguro médico. A veces la gente no quiere hablar de esas cosas, pero yo creo que en este país tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar de eso porque usted sabe lo que es. Usted termina una vida laboral como la de Dominga, que fue médico trabajando con tanto esfuerzo y ahora Dominga no tiene un seguro médico. Yo tenía entendido que por lo menos para los médicos, eso se había solucionado, que hubo un anuncio de que los médicos cuando se fueran a pensión iban a tener el seguro médico. ¿Qué está pasando? Bueno, es una historia prácticamente, porque nosotros tenemos la ARSCMD que por ley establece que todo médico o médica o cualquier ingreso como médico a las residencias médicas o a la pasantía debe pasar a la ARSCMD. Eso no ha ocurrido y aún así estamos haciendo esfuerzos importantes para mantenerla y ha mejorado en los últimos años. Ahora bien, es prácticamente una deuda que da hasta deseo de llorar porque después que una persona, no solo que entra en edad y con enfermedades que van a meritar medicamentos permanentes, bueno, pues entonces es médico, es médica. Entonces, tras la jubilación o pensión, todavía eso no ha estado debidamente o formalmente establecido como un hecho. Reiteramos, todavía hay deuda con relación a la ARSCMD en términos de que debe pasar allá y no tenemos la previsión, la cobertura formal cuando, bueno, finalmente nosotros pues no estamos. De manera que yo creo que fue bueno puntualizar eso, claro que sí. Es muy bueno decirlo y yo sí quiero hacerme por eso porque hemos tenido muchas situaciones desde hace tiempo. Se había dicho que tenían los médicos eso resuelto, parece que no. Luego, Dominga, vamos a tener que volver a hablar con usted sobre este tema y con todos los médicos que han sido pensionados. Ella quiere decir dos palabritas, pero usted está lejos. ¿Qué dice ahí, Dominga? Me lo va a decir ahora en una pausa porque la tengo que hacer. Pero antes de irme a la pausa, sí quisiera recibir esta llamada que tenemos en línea. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla usted? De aquí de Los Muenas. Su pregunta para el doctor, sí. La pregunta mía para el doctor es la siguiente. ¿Usted sabe por qué el pueblo dominicano, la juventud y nosotros los viejos no queremos donar la sangre? Porque cuando vamos con un paciente que la necesita, entonces nos la venden. La pregunta es esa, doctor. ¿Por qué si a pesar de que tienes donantes te cobran la sangre? A mí me parece que puede haber una pregunta tan interesante como esa, pero no más. Interesante pregunta. El Hemocentro Nacional ya tiene una estrategia ahora formada por nosotros de la unidad de respuesta rápida. Atención. Va a consistir, si alguien tiene una emergencia de sangre, ya sea en las redes, en el cintillo odioso de la televisión, como yo le llamo, entonces nosotros vamos a validar ese requerimiento de urgencia. Entonces, cuando lo validemos, que eso tiene que ser minutos, entonces vamos a llevar la sangre donde esté ese paciente. Hospital o inclusive la clínica, porque todo lo que tenga el sticker, el nombre del Hemocentro, la bolsa de sangre, tendrá que pagarse en este país porque es una manufactura. Y entonces eso es importante. De manera gratuita. Atención. El señor que hace una acotación importantísima. Será gratis. Vamos a hacer la pausa brevemente. Tenemos más llamadas, sí, pero tengo que hacer una pausa. La hacemos brevísimo. La gente que está ahí en la línea, perdónennos y venimos de una vez a responder sus preguntas.